el que no podía controlar y el 2 a 0 para Estudiantes. Llega la reacción de Lanús en el cierre del primer tiempo, un gol clave. Cabezazo de Gonzalo Torres, gran testazo junto al palo. Con la bronca que tenía Torres por haber perdido esa pelota que derivó en el segundo gol. Con la victoria podía haber festejo. Gonzalo Casasa levanta para Matías Vera, empujón de Gastón Benedetti. Lo suficiente como para cobrar falta, Lucas Ozuna apoyándose en su juez asistente. Entiende que eso es penal. Sensible el árbitro y fue el 9, nada sensible. Lucas Varaldo superando la estirada del arquero Pincha para marcar el 2 a 2. Lanús buscando la victoria que le permitiera no depender de nadie. Después que el resto hiciera lo suyo. Si ganaban, esperaba hasta la próxima fecha para consagrarse. Si no ganaban, había festejo. Y llegó el 3 a 2 a los 40. El remate de Lucas Blanco y el desvío de Lucas Varaldo. Ya a esa altura, con sus dos festejos, the man of the match. Bueno, qué decir de lo que iba a derivar en esta jornada de consagración. Don Don era el que se abría ahí de piernas para dejar viajar la pelota. En esta jornada de consagración, cuando Varaldo hizo su tercero. De la salida larga de Juan Pablo Kotzani, falló en el cierre Pachamé. Le quedó a Torres, caño a Pachamé. Toque al medio y por el medio, Lucas Varaldo. Triplete entonces para el 9. Y así daba vuelta el partido. La noticia que... Con el 4 a 2 y con el grito de Dale Campucho. ¡Dale Campucho! ¡Dale Campucho! ¡Dale Campucho! ¡Dale Campucho!